El estatuismo es el arte de representar con el cuerpo esculturas clásicas, reales y existentes en el mundo de diferentes artistas, lo más idéntico posible con la inmovilidad total por el término de varias horas, es decir, sin ningún tipo de movimiento. El estatuista debe poner a la vista toda la información necesaria para que el público quede interiorizado de la escultura y así pueda tomar datos del escultor. Como todos sabemos, cuando visitamos Granada nos encontramos con personas que realizan diferentes tipos de arte urbano, tal es el caso del estatuismo viviente que también se expone en nuestro país. Estos jóvenes de origen salvadoreño se hacen llamar artes urbano, quienes tienen años de dar a conocer el arte del estatuismo por todo el mundo, adoptando así un personaje que identifique al país donde están. Vivir del arte y dar a reconocer a varias gente que sí se puede vivir con el arte y transmitiendo a más personas, que sí se puede lograr arte y no violencia. En tu caso, está de más decirlo que por qué has elegido representar a Sandino en esta ocasión, pero ¿cuáles son los otros personajes que vos representas? A Sandino, la verdad que lo he elegido uno porque mi familia siempre ha sido revolucionaria, entonces siento que es un hombre de revolución de que representa al país en el que soy ahorita. Y además de Sandino, tengo el personaje que es el pirata Jack Sparrow como estatua, tengo a Bob Marley, tengo a un titiritero y tengo ahorita en proceso a un indio, apostándole al arte, poder vivir con un país sin armas y sin violencia. La gitana ambientalista es otro de los personajes que estos jóvenes representan con el fin de educar y concientizar a las personas a cuidar nuestro medio ambiente. Pues el estatuismo viviente, tengo un año de practicarlo, recibí un taller en El Salvador con un hondureño que recibió clases con unos españoles y pues de esta forma es que coseamos nuestros estudios, nuestros viajes y pues andamos en eso trabajando. Y ese personaje se llama la gitana ambientalista, es como un concepto de viajera de los gitanos y aparte siempre ha tenido como ese enfoque sobre la vida y la naturaleza que hay que preservar el medio ambiente. Entonces eso es lo que dice mi concepto, que preservemos y cuidemos siempre el medio ambiente. El arte sin duda alguna es una herramienta de transformación social, un trabajo digno que debe ser valorado. Con imágenes de Alan Mendieta, Cornelia Suárez de Sol a Sol.